¡Hola amigos y amigas de Youtube! ¡Venga, venga, que se acaba! ¡Venga, venga, que se acaba! ¡Venga, venga, venga, que se acaba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, pues! Hoy estamos viendo un nuevo video para el canal para... ¡Hola amigos! ¡Llevo la narama! Y ahora les vamos a enseñar como construir una casa de diamantes de oro y de inalábalas. Pero primero lo que vamos a hacer será una aromatura. De aquí será el terreno donde vamos a construir nuestra casa de diamantes, que es bueno y de oro también. Y entonces buscamos los materiales sencillos de buscar y después empezamos a construir. Ponemos un bloque detrás. Bueno, lo que es esta es esta. Lo que es esta es esta. Lo que es esta es esta. Lo que vamos a hacer es un vasito secreto para servir. Lo que es esta es esta es esta. Lo que es esta es esta es esta. Ahora vamos aquí y ponemos una ventana aquí y cerramos todo porque cuando terminemos de construir la masa de la casa, entonces podemos terminar esto. Y yo voy a poner esa pequeña voz, pero es que... Esa es muy importante que no me importa que no me importa el video. Bueno, una vez teñido esto así, en un caso. Y por cierto, si no eres como un, bueno, si no eres un youtuber así como yo, o quieres saber cómo hacer tu propio canal, yo sé, un día les tuve, ya sé, un video, un video de cómo hacer tu propio canal en YouTube. ¡No, mamá, mamá, mamá! No es que quieras ver cuando empezás tu chavado, deberás pasar otra semana en la coche. ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá, mamá! André, ¿cómo anunciarás la de? Mientras te mantienes aquí cientos metros de distancia de chavado en todo el mundo. Aunque la casa es un poco pequeña, pero la escalera podemos probar así. Aunque no se ha elegido la escalera, pero ya no saldría. Ponemos la escalera aquí. Ahora sí podemos ponerla bien. Y no quedará así. Cerramos esta parte. Con piso de esto. Tramos todo el alrededor y ponemos los bloques de oro. Voy a poner una pequeña panza. Como verás, ya hemos terminado con todo. Ahora qué fuerte es poner la broca de oro. Fila por fila hasta llegar a la última. Aunque parece como fuera que... Esta es la cuarta parte. Pero... Pero no, esto no es una cuarta parte. Pero hay un problema que es... Ya que cuando llegue aquí el jugador tendrá que ir por acá. No puedo ir por otro lado más. Como este será de tres pisos, que es mi primera vez que corté una casa así cuadrada de tres pisos con oro y diamante y ermelarda. Entonces... Entonces... Pondremos todo así. En un muro, claro. Necesitamos que nos estemos mucho para confiándolos. Yo sé que ya hay que yo... Esto vamos a... Voy a hacer una... Una cancha de batalla. Y de una vez nos quedará así. Y ponemos de nuevo por acá arriba. Y aquí... Y aquí... Y aquí... Siempre se buquea... El celular... Se buquea siempre. Se buquea siempre, pero como no... Como el celular... Ay, ya, ya, el... Mmm... No voy a hablar de lo que mi celular tiene interesado. Y lo dejaré con un solo... Le doy ya. Así que... Vamos. Y... Adiós. Y... Y... y como verán no quedará así y vamos a hacer también lo mismo que hicimos pero vamos a hacer una parte más aquí y después hacemos la misma escalera con los mismos materiales y ahí terminamos aquí porque esta casa no hay modo tanto en construir entonces lo que vamos a hacer es poner las escaleras un par de lejos como verán ya que el block ya nos quedó y tapamos un par de lejos así vamos paso a paso también pondré una pausa un corte listo ya hemos terminado aquí ya se está haciendo como verán ya se está produciendo y eso no nos va a detener y eso no nos va a detener porque seguimos con la construcción que en Kiyamaika esta casa demora un solo día queda claro porque esto es pequeña 3 horas nos pasamos aquí jugando aquí y hacemos lo mismo y lo mismo hasta llegar al punto y voy a poner un corte y como verá se hizo de día ya saben por qué hice un corte porque tomé agua y tomé agua y seguimos con el vídeo bueno ponemos dos bloques ya que van formando tres bloques y es bueno tener una casa de melata que es bien pretty que chula bueno como son de cinco bloques para arriba para abajo vamos aquí nos vamos acá y por aquí bueno aquí ponemos todo los bloques entonces nos vamos aquí a poniendo hay un clipe que se va acercando pero estoy en modo bueno estoy en modo creativo y no quiero no queremos eso verdad entonces vamos a hacer una cita bueno cuando hemos tenido los cinco bloques lo tapamos lo tapamos así siempre porque no hay otro material pero no hay otro material que riego este lo te enseñare para que lo vamos a utilizar pero no solo será para un sola vez y como verás no tiene nada de vital entonces se vea oscuro cuando cuando estemos todo todo oscuro no queremos no queremos no queremos como aquí ya que es una casa de tres pisos es mejor tener una casa de tres pisos y fin como verás hay claridad todo y mira como queda y queda todo todo oscuro y se ve que fue la primera capa pero no hay otra que es esta la que tiene luz claro porque la puerta y los hierro son para esto porque la puerta vamos a poner esto vamos aquí en plan voy a poner hierro como piso o entrada de la entrada bueno una vez tenido esto voy a hacer un corte porque voy a decorar bueno ya hemos terminado de decorar esto ya que demoró mucho pero aún así vamos a poner unos cuantos marcos aquí ponemos una espada aquí aquí ponemos otra espada y aquí ponemos otra espada listo terminamos todo 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 tomamos agua tomamos pinta con cualquier color en este caso esta pinta negra tinta de chocolate no metía tinta verde y tinta azul y vamos a hacer ropa aunque aunque la gente no aparece todo lo que yo dije porque esto es diferente como verá ya que hace la gente ya ponemos esto con una ropa de este color poner de nuevo agua ponemos pinta negra como verás vamos a poner esta ropa y como verás ya tenemos una ropa de color azul me gusta la de negro está bien pretty bien serio una gota de color como son cuatro cosas yo voy a poner unos cuantas cositas aquí pintar pintar lo ponemos aquí y ponemos ropa y como verás se verá como un frango efectivo no somos efectivos y aquí poniendo todo esto así teniendo que ponerlo en orden así y que el último color es el verde así que quitamos negro ponemos este que va quitamos quitamos ropa de verde y el gusto guardamos todo como tenemos un grasa tenemos este tipo de ropa me gusta la de negro porque se ve bien como verás ya se sabe de noche yo voy a guardar la ropa esta así guardarle la ropa aquí ok algo me salió mal y eso no va así eso va así y listo ya vamos a seguir con más ropa y voy a cantito punto de regeneración establecido no siento por favor pero es que porque es el mismo juego bueno vamos a buscar en ajustes vamos aquí en ajustes y vamos a ver la regla de juego de mobspawning se actualizó a false la regla de juegos o coordinates se actualizó a true la regla de juegos o coordinates se actualizó a false la regla de juego de mobspawning se actualizó a false la regla de juego de mobspawning se actualizó a true la regla de juego de exploders se actualizó a false la regla de juego de exploders se actualizó a true la regla de juego de inmediato de spawn se actualizó a true La regla...